Hola chicos, ¿qué tal? Vengo a hablaros de lo último que ha pasado en el debate de supervivientes. Me voy a centrar en algo que yo creo que ha sido lo más llamativo, que además en redes ha dado muchísimo que hablar y ha sido, bueno, foco de muchos memes, vamos a dejarlo así porque es verdad que por parte de la organización, chapó, porque nos regalaron un momentazo las cosas como son. A ver, la cosa es que ayer durante el debate de supervivientes se hizo un juego en el que a los supervivientes que quedan, que por cierto ya quedan poquísimos, les enseñaron unas frases y ellos tenían que adivinar si esas frases las habían dicho sus compañeros de ellos, si sí, si no, y tenían recompensas o tenían castigo según aceptaran o no. Es decir, veían muchísimas frases y tú tenías que decir dos que habían dicho de ti, tus compañeros. Y si las habían dicho de ti, tus compañeros. Si acertabas las dos, tenías una recompensa. Si acertabas una sí y una no, te quedabas tal cual, sin nada. Y si fallabas las dos, tenías un castigo. En realidad, bueno, pues en este caso, pues yo que sé, ya Marco, por ejemplo, pues no acertó ninguna y no puede comer caliente durante dos días. Alejandro sí que lo acertó, que había sido un vago, por ejemplo, y ganó una hamburguesa, si no me equivoco. Tom también, la frase que enseñó es la frase de que está más preocupado, cuidado con esta frase, está más preocupado por ligar con Jorge Javier que por la supervivencia. Pero luego pasaron dos cosas importantes. Lara, le tocó el turno a Lara. Lara vio las frases y había una frase que le molestaba mucho. La famosa frase que todos sabemos que dijo Olga, que es, prefiero tenerla como amiga que como enemiga. Esta frase, ella dijo que le molestaba especialmente, claro, hay todo el mundo en casa, vamos a tener chicha, vamos a tener follón, que le molestaba especialmente porque, bueno, pues por lo que significaba, ¿no? En este caso, Olga, que estaba como espectadora de alguna manera, esperando que Lara hiciera su juego, le decía, pues destapa, 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 a ver si se le han dicho o no, destapa, destapa. Y efectivamente salió como verdadera que alguien de los que estaba ahí, porque además tenía que ser de los supervivientes que estaba ahí, la había dicho. Y Olga incluso decía, qué fuerte, que alguien haya dicho esto de ti, qué fuerte. Sin decirle, o sin ser consciente, yo creo, en mi inocencia, que había sido ella la que había verbalizado esa frase. Entonces, yo tengo dos teorías. Una, o que Olga realmente está haciendo un parime máximo, en el qué fuerte, quién ha dicho esto, no sé qué, que tampoco tiene mucho sentido porque sabe que en España la gente lo va a estar viendo y por lo tanto queda como muy mal. O realmente, la teoría que yo más apoyo, aunque como todo el mundo está en contra de Olga, pues no me la van a aceptar, que es que Olga es cero consciente o no se acuerda de haber dicho esa frase. Que también, por otro lado, os digo que tampoco me parece tan grave esa frase. Es decir, que Olga y Lara son amigas, genial, son amigas de un reality, vamos a empezar por ahí. Pero son amigas de un reality, sí. Pero que en un momento en que ya Marco te dice, a mí Lara no me gusta, y tú dices, ya, yo prefiero tener la de amiga que como enemiga, tampoco me parece tan grave a mí. Porque entiendo que, pues tiene una personalidad o un carácter o una manera de ser que dices, menos mal que es mi amiga, en este caso yo pienso, menos mal que es mi amiga, porque como enemiga debe ser muy bestia, porque eres de armas tomar. Yo no le veo la gran gravedad a la frase que la gente, obviamente, como la ha dicho Olga de Lara, y oh, qué mala amiga es, pues entonces ya vamos a ponerle un peso a la frase increíble que para mí no tiene. Pero lo que sí que me parece curioso es que Olga le animara a saber si esa frase era de ella o no era de ella. Cuando Lara sabe que sí, que es una frase que han dicho de ella, Olga dice que fuerte, que fuerte, que fuerte, y no es consciente o no admite que es de ella. Yo recalco que mi teoría es que ella no es consciente de haber dicho esa frase, o no es consciente de haberla dicho en ese tono, sinceramente, creo yo. Pero obviamente, como ya os he dicho, como todo el mundo odia a Olga, pues todo se va a ver diferente. Y lo que yo creo que dio muchísimo que hablar, y que para mí, por parte del programa, fue un puntazo, porque nos dejó a todos riendo con la boca abierta o flipando, es que en las frases que tenían que escoger, como os he dicho, tenían que decidir si las habían dicho o no las habían dicho de ellos, y cuáles habían dicho y cuáles no. Y una de las frases que le pusieron a Olga es la famosa frase que dijo Rocío Carrasco en el documental, Rocío, contar la verdad para seguir viva, que se súper viralizó, que se han hecho hasta candesetas, la frase famosa de, no tiene coño, no lo tiene. Claro, una de las frases que se enfondró Olga allí es, no tiene coño, no lo tiene. A mí, lo que más risa me hizo, claro, ya flipaba esta frase, pero lo que más me hizo gracia fue la cara de Melissa, que es súper inocente, como diciendo, y esta frase, ¿de dónde viene? Claro, para ellos es como una frase súper nueva, y no entienden que puede haber dicho, no tiene coño, no lo tiene. Pero claro, para nosotros tenía un peso súper importante, y me pareció un puntazo por parte de la organización que le pusieran esa frase, aunque luego salía que no se lo había dicho a ninguno de sus compañeros, me pareció un puntazo, y creo que fue, que estuvo muy bien jugado para que como espectadores, pues nos riéramos, para que nos sorprendiéramos, creo que esto es la chicha del reality, que estuvo muy bien. Olga se llevó una recompensa, si no me equivoco, se llevó un pepito, y la verdad que para mí esto fue lo más interesante, sin duda, o sea, fue como el punto máximo álgido de la gala, porque obviamente el juego era interesante, era un juego totalmente para meter chicha y para meter mierdecita, pero obviamente lo de la frase, no tiene coño, no lo tiene, fue un puntazo, y la verdad es que si entrais en las redes, veréis que todo, todo eran vídeos de ese momento de, no tiene coño, no lo tiene. Y esta frase, claro, me pareció que estuvo muy bien y que fue un puntazo. Así que esto es lo que yo os destaco del debate de supervivientes, tendremos la última hora, tendremos la gala también, esto se acerca a la final, veremos a ver qué pasa, y como siempre, yo os lo contaré aquí, en Fórmula TV. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!